hola a todos los amantes del arte y la creatividad a todos mis amantes del papel crepe espero que muchos de ustedes al ver estos vídeos también se enamoren del papel como yo lo hago cada día que es que me encanta por el manejo que se le da porque es muy versátil porque le puedo dar las formas que desee inténtenlo empiecen a practicar y van a ver los resultados tan bonitos que van a obtener bueno en este caso traigo para ustedes una flor que a mí me encanta es una flor que yo utilizaba mucho en colombia aquí la encuentro muy poco pero de todas maneras la puedo encontrar y cuando no pues las hago no me no me barro ni me quedo con las ganas de tener mis gérveras ellas son muy coloridas por eso me gusta porque le dan mucho real se llama mucho la atención por sus colores se dan todos los colores fuertes en el fucsia en naranja el verde el rojo en todos los colores la podemos encontrar en este caso la vamos a realizar de este color fucsia que es tan bonito fucsia siempre casi siempre tienen su centro negro es muy parecida a la elaboración a el proceso de la margarita de como hicimos en el vídeo en uno de los vídeos anteriores la margarita es muy muy similar pero cambia en dos detalles que pues ya los vamos a conocer ahora no siendo más vamos a hablar de los materiales bueno los materiales que vamos a utilizar para hacer esta flor son como siempre el papel crepe en este caso yo voy a utilizar el papel fucsia y el verde y también el negro para su centro pero yo no pude encontrar el papel crepe negro así que voy a utilizar cartulina porque para mí fue muy fácil encontrar la cartulina y no voy a dejar de tener mi gérvera sólo por no tener el papel crepe negro utilizo cualquier otro material que sea manejable para esta para este centro de esta flor vamos a utilizar el alambre de floristería vamos a utilizar barras de silicona y pistola de silicona como siempre les digo me encanta utilizar esto por su secado rápido vamos a necesitar una manguera de estas que utilizan los constructores para nivelar esto no lo consiguen en cualquier ferretería yo lo conseguí aquí en la ferretería vamos a utilizar papel en lápiz perdón y lapicero de regla para medir y vamos a utilizar tijera y cortador de alambre no siendo más yo creo que podemos dar inicio a realizar nuestra hermosa gérdola el primer paso es que vamos a coger nuestra parte de color negro puede ser de cartulina o de papel crepe de 4 x 25 lo vamos a doblar a la mitad y en este caso como yo estoy utilizando cartulina y la cartulina no es tan manejable lo que voy a hacer es a romper con la yema de los dedos a calentar y a romper este está está estructura que tiene esta cartulina que es tan dura y vamos a darle un poco de forma de esta manera bien entonces vamos a cortar por donde doblamos vamos a empezar a cortar de manera muy finita porque vamos a hacer nuestro centro dejando más o menos unos 3 milímetros al borde y nuestro resultado es este bueno vamos con el segundo paso vamos a tomar del mismo color en este caso yo el fucsia del mismo color voy a terminar de hacer el centro de nuestra de nuestra gérdola ella se divide en dos centros una negra y otro del color que vayamos a hacer la flor si lo vamos a hacer naranja pues esta tira tiene que ser naranja si vamos a hacer rosada la tira tiene que ser rosa vale entonces vamos a tomar esta tira de 2 de 2.5 por 30 centímetros lo vamos a doblar y vamos a hacer los cortes finitos dejando 3 milímetros del borde y vamos a empezar a cortar y el resultado es este bien bueno vamos a cortar nuestros pétalos vamos a tener una parte de fucsia de 5 por 30 vamos a doblar y vamos a cortar partes y vamos a cortar partes de yo creo que esto es medio centímetro dejando un centímetro al borde y vamos a cortar obtener este resultado y este resultado lo que vamos a hacer es cada par y redondear sus puntas tratando de no dejar de que queden redonditas más no puntudas más no en punta mira que no queden así sino que queden redonditas que los bordes sean redondos el resultado es el siguiente bueno una vez que tenemos ya nuestros pétalos recortados y nuestro centro vamos a empezar a armar nuestra flor vamos a tomar el alambre yo en este caso lo he doblado al centro y vamos a empezar con el negro vamos a poner silicona y vamos a empezar a darle forma a nuestro centro apretando bien colocando puntos de silicona porque si no se nos puede abrir nuestro centro y no es lo que queremos presionamos bien y vamos dando vueltas presionando la cartulina no es tan manejable por eso tenemos que romper esas esas esa fibra que tiene tan dura para poderla manejar cuando vayamos a hacer nuestro centro y este es el resultado ahora vamos a tomar nuestra parte que cortamos de 2,5 por 30 y lo vamos a pegar o anexar a esta parte borde de silicona borde de silicona y empezamos y empezamos a a la misma altura tenemos que cuidar el no irnos bajando porque suele pasar suele suceder y luego lo que vamos a hacer es una espiral y no es lo que queremos prestando atención prestando atención al pegado vamos a ir por todo el borde armando nuestro centro vamos presionando vamos presionando a que quede bien fijo y no se nos vaya a desarmar aquí lo que vamos a hacer es pulir un poco recortar un poco para que no quede que quede tan alto y vamos a abrir de esta manera nuestro centro miren que bonito va quedando ahora vamos con los pétalos los pétalos les vamos a dar forma con nuestro lápiz o cualquier herramienta que tengan redonda presionándolos muy bien desde el inicio para no romperlos este es el resultado y ahora vamos a pegar a nuestro centro bueno tenemos nuestro centro tenemos nuestros pétalos listos ahora vamos a empezar a pegar vuelta de silicona tomamos nuestros pétalos y damos la primera vuelta cuidando ponerlo o pegarlo a la misma altura ahora vamos a fijarnos en poner los pétalos intercalados en los espacios entre pétalo y pétalo vamos a ir colocando para que no nos queden espacios en la flor y ahora lo que vamos a hacer es organizarnos organizarnos los pétalos organizarnos los pétalos como lo hicimos con la maquina como los pétalos y y y tengo dos pétalos sueltos que he hecho y se los voy a poner porque no me gusta que mi flor quede me gusta que quede bien rellenita aquí hay un espacio simplemente lo lleno de esta manera y aquí está el otro espacio y vamos a poner nuestro pétalo allí hay que cuidar el que no se vaya a salir o no vaya a quedar más grande que los demás y así ha quedado nuestra flor así que vamos con el tallo para el tallo vamos a necesitar la manguerita tenemos que cortarla muy derechita para poder que nos pegue en la base vamos a meter nuestro miren de esta manera vamos a poner silicona en el centro empujamos la manguera y cortamos a la altura que la necesitemos que la necesitemos en este caso yo la quiero cortita entonces la corto a esta altura bien ahora vamos con la base parte de nuestra o sépalo vamos a cortar una parte de verde de 5 por 10 doblamos aquí lo tenemos doblamos y lo que vamos a hacer es triangulitos de esta manera doblamos una vez más y en la base hacemos estos dos cortes para que nos dé más facilidad de pegar en el tallo y vamos a tener este resultado y a este resultado lo que le vamos a hacer es con el lápiz o con un material redondo vamos a darle un poquito de forma de esta manera bien entonces vamos a poner silicona alrededor y vamos a poner nuestro nuestra base de la flor a mí me ha sobrado en este caso simplemente cortan el sobrante y vamos a pegar bien el final doy la vuelta y vamos a pegar a nuestro tallo de la siguiente manera simplemente ponemos silicona y presionamos al tallo y vamos a obtener este resultado ahora vamos a tomar una tira de papel crepe o cinta de floristería para terminar nuestro tallo borde de silicona y forramos nuestra manguerita vamos a poner silicona y cortamos y y miren mis queridos amigos como ha quedado nuestra gérmera si quieren colocarle hojitas pueden colocarle hojitas miren qué linda espero que les haya gustado y bueno no siendo más hasta la próxima y a practicar a practicar con el papel crepe y y y y y